Para comenzar la toma de ramos, primero ingresa al portal con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, podrás ver tu identificación de usuario, la o las carreras a las cuales perteneces y el periodo en el que inscribes. Luego, ve a la sección Servicios, Inscripción de asignaturas. Al ingresar, verás la pestaña Mis asignaturas, en la que se registrarán los cursos confirmados que inscribas durante el periodo. Las siguientes pestañas contienen la oferta de cursos. En la solapa Asignaturas del plan, encontrarás los cursos obligatorios de tu malla que puedes inscribir. En la solapa Asignaturas optativas, en tanto, se listarán los cursos optativos. En Asignaturas de formación general y deportivas, encontrarás los cursos transversales disponibles para todas las carreras ordenados por áreas. Junto con ellas, podrás buscar cursos con vacantes de otras carreras en caso de que quieras completar más tu horario académico. Para inscribir un ramo, lo primero que debes hacer es seleccionar dentro de la oferta el curso de tu interés, marcando la fila. Luego, presiona Seleccionar sección. En la ventana emergente, marca la sección que deseas. Asegúrate de que tiene vacantes revisando la columna Disponible. Si su ícono es verde, significa que existen vacantes. Si en cambio es rojo, significa que la sección no cuenta con vacantes. Confirma la elección de sección presionando Grabar. El curso se completará con la información de la sección. Para concretar la inscripción de la asignatura, selecciona nuevamente el curso que ya tiene registrada la sección. Presiona Inscribir ramo y selecciona Inscripción seleccionada. Confirmas tu decisión presionando Inscribir. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte superior de la aplicación. Repite esta acción con cada una de las asignaturas que deseas cursar durante el semestre. Recuerda que puedes verificar tu carga académica en la pestaña Mis asignaturas y ver el detalle. Para anular una asignatura, ingresa a la pestaña Mis asignaturas. Selecciona la fila del curso a eliminar y presiona Anular inscripción. Luego, en la ventana emergente, valida la acción al presionar Confirmar anulación. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte superior de la aplicación. Podrás ver todas las anulaciones realizadas durante el proceso en la opción Anuladas de la misma pestaña. Para modificar la sección, también debes ingresar a la pestaña Mis asignaturas. Selecciona la fila de la asignatura cuya sección quieres cambiar y presiona Modificar sección. En la ventana emergente, marca la sección por la cual deseas reemplazar la actual. Luego presiona Verificar y Revisar y confirma la acción de la ventana posterior presionando Intercambiar. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte superior de la aplicación. Si necesitas apoyo en el proceso, puedes comunicarte con Mesa de Ayuda escribiendo al correo mesa.ayuda.udp.cl Para más información, ingresa a estudiantes.udp.cl Universidad Diego Portales